...y aprovechando la visita del Dr. Samael Aumbeor. Lo presentamos nuevamente en este programa para que platiquemos sobre una gran variedad de temas. Claro que esta vez ya dejaremos un poco aparte el tema de la gran catástrofe final, ¿no es así Aida? Claro, Fernando. Ahora hemos traído una serie de preguntas, nada menos que sobre el enigmático tema de las momias egipcias. Dr. Samael, se sabe que existen dos clases de momias, las momias vivas y las momias muertas. ¿En qué se diferencian estas? Ciertamente existen dos clases de momias, las vivas y las muertas. Junto a las muertas aparece siempre en los sarcófagos un vaso de alabastro contentivo de vísceras del difunto. Las momias muertas no tienen junto ningún vaso de alabastro. Indubitablemente, los egipcios conocieron una ciencia. Los modernos, ni remotamente sospechan. Ellos, con procedimientos exóticos, extraños, ponían su cuerpo físico en estado de catalepsia. Y esos cuerpos catalépticos, colocados entre el sarcófago y escondidos en determinados lugares, pudieron conservar sus funciones hasta nuestros días. Sus funciones, obviamente, se hallan en estado latente. Las momias vivas son una maravilla de la ciencia antigua. Aunque ustedes no lo crean, actualmente en el mundo existen maestros escapados de sus sepulcros milenarios, viviendo entre la humanidad en pleno siglo XX. Esta clase de maestros inmortales se ríen, francamente, de nuestra tan cacareada civilización moderna. Díganos usted, Doctor, el caso de Lonsan Rampa es un caso de intercambio atómico entre una momia viva y su actual cuerpo. Ciertamente, así es. Marte de Lonsan Rampa murió. Su cuerpo físico fue momificado. Sin embargo, como bien lo dice el mismo autor, se metió entre el cuerpo de un inglés. Quiero decir que su alma o espíritu, o como ustedes quieran llamarle, se metió entre el cuerpo físico de ese personaje. Posteriormente, mediante el intercambio atómico, Marte de Lonsan Rampa volvió otra vez a revestirse con su cuerpo físico tibetano, aunque ya en forma transformada, claro está. Es magnífico el relato que Marte de Lonsan Rampa hace. En todo caso, nosotros lo hemos tomado muy en serio. Y así es. Indubitablemente, las momias egipcias son algo similar, pero mucho más avanzadas. Doctor, las excavaciones realizadas por los arqueólogos y egiptólogos de las pirámides de Egipto pueden poner en peligro la evolución, o más bien dicho, el desenvolvimiento de las momias. Los arqueólogos están cometiendo muchos delitos de profanación. Bien sabemos el caso de la momia de Tutanka. Los 22 arqueólogos que se atrevieron a profanar esa sepultura, murieron. Y que sepan los modernos que los antiguos eran más sabios, que inútilmente intentarán burlarse de las amenazas hechas, pues, por los sabios de la Antigüedad y escritas en los muros invictos de esas sepulturas sagradas. En todo caso, abrir tales sepulturas es un peligro verdaderamente. Pero las momias vivas no serán encontradas tan fácilmente. Están debidamente protegidas por métodos secretos que nosotros jamás divulgaremos. Los arqueólogos modernos podrán encontrar momias muertas, pero las vivas están guardadas en algunos lugares para bien de la humanidad.